25 HACIA LA CONSTITUCIÓN, PORTEÑOS Y PROVINCIANOS Congreso de Santa Fe Alverdi La situación de Urquiza, en Buenos Aires, no era cómoda. Como vencedor militar, investía su autoridad en base al protocolo de Palermo, que le prestaba una frágil base formal. Los unitarios lo apoyaban por haber derrocado a Rosas, aunque desconfiaban de él por ser un caudillo federal. Los brasileros lo tenían como aliado, pero el entrerriano sobre quien ya pesaba la responsabilidad de dirigir las relaciones exteriores argentinas deseaba sacárselos de encima. Para los porteños, sin distinción de bando, era un huésped forzoso y algo molesto en su ciudad. Mediante el Acuerdo de San Nicolás, firmado el 31 de mayo de 1852 en esa localidad por los gobernadores provinciales, se le otorga a Urquiza el título de director de la República Argentina, se le confieren grandes poderes y se convoca a un Congreso General Constituyente. Urquiza había impuesto como gobernador de Buenos Aires a don Vicente López. Ausente aquel en San Nicolás, López renunció bajo presión, siendo repuesto al regresar Urquiza. A principios de septiembre, van llegando a Santa Fe los delegados al Congreso General Constituyente, que allí se habría de realizar. Urquiza se embarca para inaugurar sus sesiones y, en la noche del 10 al 11 de ese mes, estalla en Buenos Aires una revolución. Es esta expresión del disgusto porteño y amalgama a unitarios, exrosistas y partidarios de la autonomía provincial. Entre los revolucionarios se cuenta un joven, al que aguardan altos destinos en la República, Bartolomé Mitre, que, nacido en Buenos Aires el 26 de junio de 1821, ha formado parte del Ejército Grande, integra la legislatura porteña y escribe en el diario Los Debates, ostentando ya el grado de Teniente Coronel. Por medio de la Sala de Representantes, son adoptadas las primeras medidas revolucionarias, se revocan los poderes conferidos a Urquiza para manejar las relaciones exteriores, se declara inválido el Acuerdo de San Nicolás, se deja sin efecto el nombramiento de diputados al Congreso Constituyente y se desconoce de antemano lo que él mismo pueda resolver. El 30 de octubre, la Sala instala como gobernadora Valentín Alsina. Alsina despacha una expedición a la Mesopotamia, comandada por Juan Madariaga, que ha quedado en Buenos Aires con las fuerzas de corrientes que participaran en caseros. La expedición tiene mal fin, pues los correntinos, que solo piensan en volver a sus casas, son derrotados por Ricardo López Jordán, cuando pretenden tomar concepción del Uruguay. También dispone Alsina el envío de tropas contra Santa Fe, que estarán a órdenes del general Paz, secundado por Hilario Lagos. Este intento fracasa, asimismo, pues Lagos se subleva y pone sitio a Buenos Aires. El sitio se prolonga, sumándose Urquiza al asedio. Inglaterra y Francia actúan como mediadoras pero, antes de lograrse un acuerdo, hacen firmar a Urquiza un tratado, por el cual se establece la libre navegación de nuestros ríos, precisamente una de las causas del conflicto sostenido por Rosas contra esas potencias. El acuerdo con Buenos Aires consistió en pactarse el fin de las hostilidades, el reconocimiento del gobierno porteño surgido de la Revolución y la retirada de Urquiza, previo pago a este de una indemnización. El 31 de julio de 1853 concluyó el enfrentamiento, si bien las condiciones del acuerdo distaron de conformar a muchos. Poco antes, el 9 del mismo mes y año, en toda la Confederación salvo en Buenos Aires se juraba la flamante Constitución Nacional, sancionada por el Congreso reunido en Santa Fe. Nuestra Constitución se apoya en un libro publicado por Juan Bautista Alberti en 1852, bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina, derivados de la ley que preside el desarrollo de la civilización en la América del Sur. De manera más sencilla, ese libro es conocido como Las bases, de Alberti. Las bases reúnen algunos artículos del autor, aparecidos en el Mercurio de Santiago de Chile y ampliados con nuevas consideraciones, inspiradas por la situación que vivía la Argentina a partir de la caída de Rosas. Se pronuncia la obra en favor de las constituciones escritas y fija como principio que gobernar es poblar. En ella, Alberti expresa ideas liberales, exalta la laboriosidad y el pacifismo, señala la necesidad de garantizar las libertades personales y el libre comercio, amén de afirmar la conveniencia de fomentar la inmigración. En su segunda edición, las bases contienen un proyecto de constitución. Se inspira éste, fundamentalmente, en la de los Estados Unidos de Norteamérica, toma algunos aspectos de la chilena y otros de la Constitución del Estado de California, aprobada en 1850. La influencia de aquel proyecto en los congresales, reunidos en Santa Fe, fue muy grande y, con ciertas modificaciones, resultó en efecto base de nuestra Constitución Nacional. El texto finalmente aprobado es presidencialista, establece la división de poderes, fija un plazo de seis años para el mandato del presidente, prohibiendo su reelección por periodos sucesivos, determina que el Congreso estará formado por dos cámaras, una de senadores y otra de diputados, incluye una declaración de derechos y garantías, asegura la autonomía de las provincias, si bien autoriza su intervención en casos excepcionales, ordena el sostenimiento del culto católico y dispone como condición. ¿Qué católico ha de ser el presidente de la República, garantizando la libertad religiosa y disponiendo que los indios sean catequizados? Con la jura de la Constitución, se cierra un periodo bien definido de la historia argentina. Un periodo que comienza con los sucesos augurales de 1810, abarca la declaración formal de nuestra independencia, en 1816, y las guerras que la afianzaron, incluye feroces luchas internas y ofrece el largo gobierno de rosas como material para polémicas aún no acalladas. Es utopía, es paralogismo puro el pensar que nuestra raza hispanoamericana, tal como salió de su tenebroso pasado colonial, pueda realizar hoy la República representativa, no son las leyes las que debemos cambiar, son los hombres, las cosas. Necesitamos cambiar nuestras gentes incapaces de la libertad por otras gentes hábiles para ella, la libertad es una máquina que, como el vapor, requiere maquinistas ingleses de origen. Sin la cooperación de esa raza es imposible aclimatar la libertad en parte alguna de la Tierra, Alberti, bases. A mediados de 1994, en virtud de un acuerdo entre el presidente Menem y el expresidente Raúl Alfonsín, se reformó sustancialmente la Constitución Nacional, a fin de posibilitar la eventual reelección de aquel. Entre otras cosas, se suprimió la condición de ser católico para ejercer la presidencia del país, como así también la obligación de catequizar a los indios, que pesaba sobre las autoridades.